Música Tras ser condenado en noviembre por homicidio criminal negligente e imprudencia en segundo grado, este jueves el capataz para Sky Materials, encargado de la excavación donde murió Carlos Moncayo en el 2015, Wilmer Cueva, finalmente conoció su futuro. El juez Anthony Ferrara lo sentenció de un año a tres años en prisión. La razón que el juez le dio cárcel a mi cliente es por ustedes, para enviar un mensaje, así no debería de funcionar este sistema, exclamó el abogado de Cueva, quien tachó como injusta la sentencia al ver salir a su cliente esposado de la sala de juicio. Tú no puedes echarle la culpa a un trabajador de bajo nivel, los que son responsables son aquellos que ocupan un mayor cargo. La familia de Cueva habló en exclusiva con Univision Investiga. Él no es un hombre criminal, nunca mató a nadie, ni hizo nada, tiene su récord perfecto. Afortunadamente Wilmer es el ejemplo de lo que puede suceder cuando uno no tiene cuidado. Por su parte, la fiscalía nos envió el siguiente comunicado. Wilmer Cueva conocía el riesgo y en repetidas ocasiones puso en peligro la vida de sus trabajadores, a favor de cumplir con un horario de construcción ambicioso. Espero que la justicia obtenida por esta muerte alerte a otros supervisores de la construcción a que la seguridad de sus trabajadores es prioridad antes del dinero rápido. El abogado de Cueva nos confirmó que no piensan quedarse con los brazos cruzados y buscan apelar la decisión del juez. Quedan aún dos juicios más en relación a la muerte de Carlos Moncayo. Nosotros estaremos pendientes. Soy Giselle Tejeda, Noticias Univision 41. Gracias. Gracias.